Con el ánimo de fortalecer los conocimientos sobre la Administración Municipal, la Alcaldía de Villavicencio llevó a cabo un proceso de inducción para los funcionarios nuevos y antiguos de las diferentes dependencias. Lo que estamos realizando es que a través de la Secretaría de Desarrollo Institucional y de sus diferentes direcciones estamos fortaleciendo los conocimientos sobre la Administración Municipal para todos los funcionarios. La idea es que conozcan desde los procesos internos que se manejan, con el sistema de control de calidad. Por su parte, Mireia Vaquero, profesional universitaria, destacó la importancia del evento. Funciona porque nos permite orientar nuestras funciones, nos permite organizar nuestro trabajo y enfocarlo específicamente en atender muy bien al cliente o a los usuarios. En la actividad participaron miembros del Gabinete Municipal, directores, jefes de oficinas y funcionarios de planta.